Es decir, los políticos no se dan cuenta que los propios ataques entre ellos, que la propia corrupción de tiros y troyanos de unos y otros, lo único que hace es contribuir al desprestigio nacional de todas las instituciones que nos rodean. Y sin ánimo de ir un poco más allá, los actuales ataques a la corona son exactamente, van encaminados de la misma manera. Algunos creen que atacando a los contrarios en las instituciones si hacen un favor a la democracia, a la política, a España, lo único que hacen es que el votante medio, como bien y acertadamente comentaba, ahora duda de absolutamente todo el mundo. Pero la justicia, a la hora de no resolver prontamente un caso, y como bien decía, en vez de ser cinco años tendría que haber sido cinco meses, lo único que hace es autodesprestigiarse a sí misma. Y la involución social y la decadencia continúa arraigándose en la sociedad donde la gente eventualmente, ante una justicia inoperante, Washington decía, cuando usted citó a Martin Luther King, me acordó justamente de algunos de los pensadores o filósofos políticos americanos, Washington decía que el pilar más firme del buen gobierno era la pronta administración de justicia. Y en España nosotros nos hemos acostumbrado, casi que lo damos por sentado, que cualquier caso judicial, sea corrupción, sea un divorcio, sea un tema civil, sea cualquier tema, va a tardar, pues incluso la muerte viene antes que una sentencia judicial. Y eso es una labor de desprestigio absoluta para el país, para la propia justicia, y donde los ciudadanos, poco a poco, ante el derrumbe de las instituciones, no les va a quedar más remedio, tristemente, que tomarse la justicia por la mano, porque es la única manera donde la gente siente que hace justicia. Y por supuesto que no estoy haciendo ninguna defensa de tomarse la justicia por la mano, pero es simplemente el proceso de involución normal en una sociedad que desconfía de sus instituciones, que desconfía de la administración de justicia.